antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que quede con él le estaré eternamente agradecido es un hecho que félix bautista es el director de campaña de leonel fernández en pocas ocasiones me he ido mi palabra contra la de fulano hace poco más de una semana dije félix bautista dio un golpe de la mesa y desafió a los teóricos de la fuerza del pueblo les dijo yo me hago cargo de esto yo resuelvo esto pero ninguno de ustedes puede estar por encima de mí nadie aquí puede venir a darme consejos yo sé lo que voy a hacer lo mismo que hice en san juan garantizándole el triunfo al lenin de la rosa el candidato opositor y leonel fernández ya usted se imaginará no eso eso es suyo pero hoy luego de que el asunto corrió y se confirmó sale el propio félix bautista diciendo que eso es mentira que él no es el director de la campaña de la fuerza del pueblo y del proyecto de omar fernández pero eso que se puede decir que el propio gobierno quiere que él salga una vez más a desmentirlo porque le hace el juego a lo que voy eso lo dice porque si hay algo en lo que todos están de acuerdo en ese partido es que la presencia de félix bautista junto a leonel fernández les resta voto al candidato presidencial y tres veces mandatario leonel si hay algo en lo que ellos están de acuerdo es que lo más conveniente es que se diga o más bien que que no se diga es que félix bautista pertenece a ese partido por la mala fama que le hicieron la mala fama que le crearon la mala fama de él también ok hay que decirlo también su arrogancia pero bueno no se le va a pedir mucho al infeliz félix bautista pero bueno entonces él sale a decir eso él sale a desmentirlo porque al partido no le conviene que se sepa que félix bautista es el director de campaña de leonel de su hijo omar y de los principales candidatos de la fuerza del pueblo pero en esa misma línea lo que él no sabe es que vuelve a caer en la trampa porque al salir a desmentir eso le recuerda a la sociedad dominicana en qué partido él está actualmente félix bautista le hubiese hecho un favor a leonel quedándose en el pld y despachando con su mentor desde allí para que no se vinculase en ambas figuras públicamente pero cada vez que félix bautista sale a desmentir entre comillas algo le está haciendo un favor al gobierno y clavándole una daga inconscientemente a su maestro político leonel y eso es lo que una vez más ha ocurrido pero ya todo el mundo en este país sabe que él es el director de campaña de de leonel por qué salir a desmentir eso por qué salir a desmontar lo obvio si total en esa organización nadie tiene más más conocimiento más bagaje del ruedo electoral que félix bautista porque leonel es una figura que tiene conocimiento de la naturaleza humana a nivel burocrático entiéndase a nivel de gobierno ahora el conocimiento de la naturaleza humana del activista político del elemento que sale a buscar los votos del líder de barrio etc ese tipo de naturaleza leonel no lo conoce ahí tenemos que darle mérito a danilo y la razón por la cual leonel se ancló durante décadas en danilo fue básicamente reconociendo la capacidad que tenía danilo de trabajar con ese perfil político de abajo de las bases en todas sus estructuras jerárquicas sí porque aunque están abajo también tienen su jerarquía la jerarquía no desaparece en los niveles más abajo no esos niveles tienen su propia jerarquía y danilo se conoce eso miren como dicen por ahí no se los conoce como como sus propias manos entonces en ese partido el único que maneja esos señores es Félix Bautista los demás son hechuras de leonel fernández leonel es un intelectual tiene gente intelectual en su entorno y tiene otros intelectualoides intelectualoides señores entonces Félix Bautista sale a desmentir lo que es un secreto a voces y lo que no vale la pena desmentir porque total amende y sin restarle mérito en ese sentido es el único recurso que tiene la fuerza del pueblo leonel a diferencia de danilo no puede dirigir su propia campaña porque leonel desconoce esa dinámica tantos años fomentando su intelecto lo disoció de la misma por eso el leonel fernández en las alturas luce orgánico no luce forzado porque al final del día sin el quererlo sin el pretenderlo sus propios hábitos señores sus propios hábitos lo distanciaron de esa masa de las bases que aprendieron a ver a leonel como un ente lejano un ente lejano cuyo aspiracional era básicamente alcanzarlo para todo lo demás estaba danilo medina que supo capitalizar eso tanto que llegó a ser dos veces presidente de la república dominicana sea dicha la verdad entonces félix bautista no se lleve en lo que él diga él está dirigiendo la campaña de leonel es él entonces ahora que no convenga admitirlo lo entendemos que el oficialismo quiere difundirlo también porque desde luego le conviene así que no se lleve de cantos de sirena félix bautista en la fuerza del pueblo es el que decide dónde va cada valla dónde va cada colocación publicitaria en fin ese es el que sabe y en el PLD que se decía supuestamente que Francisco Javier García iba a dirigir la campaña de leonel yo me dije bueno no veo así a Francisco Javier García ya sabiendo él lo que no lo que viene él está consciente de eso aunque diga que existe la posibilidad de que la oposición llegue al poder él está tan consciente como los demás de lo que va a pasar en Mayora la gran pregunta del millón es la siguiente quién quiere o quién anhela Francisco Javier García que quede en segundo lugar el partido en el cual él está actualmente que es el PLD o la fuerza del pueblo esa es la gran pregunta de cara a a Francisco Javier García y no se sorprenda usted si a Francisco Javier le da trabajo oiga bien le da trabajo responder esa pregunta que a simple vista a usted y a mí nos puede parecer una pregunta simple señores esto es esas son las plataformas de impolíticamente correcto donde se cae el show Terra 3.0 la quinta pata el otro canal poco público y la principal impolíticamente correcto gracias por llegar a la parte final de este comentario de acompañarnos como siempre voy a dejar acá el patreón para la gente que quiere o que quiera aportar para que esto siga creciendo justo arriba de así de este de mi dedo entonces nosotros seguimos en pie para el próximo capítulo y señores la pregunta del millón y que yo diría que hay que responder aquí es ya están saliendo nombres nombres para los candidatos vicepresidenciales en el caso de Leonel Julio Romero y en el caso de Abel Martínez aún no se sabe por otra parte producción ponchenme ahí el bumper o el póster de Simba Simba Camilo nuestra mascota acá en Resorte Media que se encuentra extraviada por acá por los entornos de Bellavista casi llegando a la Nuñez de Cáceres detrás de la Rómulo Betancourt en el edificio donde está Resorte Media pues Simba que es el alma de esta empresa se ha extraviado y tenemos una recompensa para quien nos ayude a encontrar a Simba y que puede dar información o con su paradero en el 829-741-361 repito 829-741-361 para que nos ayude a encontrar a Simba amén de la recompensa también un agradecimiento de de mí durante toda la vida Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1